Estoy viajando, viajo sola desde hace dos años. ¿Y te da miedo? ¿Cómo es una mujer, una colombiana, viajando sola? ¿Cómo es una colombiana viajando sola? A veces es un poco difícil, de pronto en algunos países más que otros. Por ejemplo, en Europa viajar sola es muy fácil, pero, por ejemplo, ahora que estoy en Turquía, que es mi primer país islámico, pensé, venía con los prejuicios de que iba a ser muy difícil, incluso me puse un anillo de comprometida para ahuyentar a los coquetos, pero en realidad me he dado cuenta que no, que viajar sola, al contrario, uno nunca termina sola, yo siempre estaba acompañada. Sí hay muchos tramos que me toca hacerlo sola, muchas horas, pero a mí me gusta, uno se empieza a conocer uno mismo, la vida le cambia a uno. Sí me da miedo algunos lugares, sobre todo antes de llegar, pero después al momento de estar ahí, de estar en el lugar, de conocer a la gente, de que los locales sean tan especiales como una mujer, como una viajera sola, enseguida cambio de opinión, me doy cuenta que no, que los miedos van en la cabeza. Cuando hiciste un viaje sola en Croacia, te quedaste sin plata porque se te perdió todo, ¿cuánto tenías en el bolsillo y cómo sobreviviste? Sí, me perdió todo estando en Roma y solo me quedé con 100 euros en el bolsillo, pero ya tenía el vuelo para ir a Croacia, para ir a Dubroni, el sur de Croacia. Tenía la opción de o regresar, o regresarme con los 100 euros y estar segura, o seguir el viaje con los 100 euros en el bolsillo. Tomé la opción de seguir el viaje, así que llegué a Croacia solo con 100 euros en el bolsillo y duré dos semanas con los 100 euros. Cuando me regresé del viaje, cuando salí de Croacia, me quedaban 70 euros, es decir, solo gasté 40 euros. ¿Cómo gastaste? Solo 40 euros viajando dos semanas en Europa. Dos semanas porque tuve la suerte de conocer a gente muy especial, a locales, a gente muy especial, a locales que me ayudaron mucho. Hice coach surfing, es decir, me quedaba en casa de locales, si me quedé en casa de locales, me quedé en casa de gente muy especial, que al saber mis noticias, saber que solo quedé perdido todo, fueron muy especiales conmigo, me ayudaron en todo. Fue la primera vez que hice dedo para llegar a un lugar, desde Duronik, de un lugar a otra parte de la ciudad, que era un tramo que no era muy lejos, pero era la primera vez que lo hacía, así que tuve mucho miedo. Tuve suerte que me recogió una pareja de irlandeses, que amaban a James Rodríguez. Estaban locas con James Rodríguez, entonces me fue muy bien con ellos. Y ahorita cuando hiciste coach surfing, pues llegaste aquí a Estambul a hacer coach surfing. Es espectacular, me ha ido muy bien. De hecho, los turcos son personas muy, muy generosas, muy abiertas, se parecen mucho a los latinos. Adoran ayudar a los extranjeros, así no entienden el idioma, se hacen entender por señas, por lo que sea. La primera vez en Estambul me quedé en la casa de una chica, me fue espectacular. Y ella estaba ahí viendo con la familia. Ella estaba viendo con sus papás, y los papás no hablaban nada, inglés, ningún otro idioma, y me ayudaban con señas, con dibujos, como sea. O sea, te sentiste como en familia. Te sentí como en familia sin hablar el idioma. No hablábamos, todo era por señas. Fue espectacular. ¿Qué le recomiendas a las mujeres o a alguien cuando quiere aventarte una aventura solo de viajar? Yo le recomiendo a las mujeres que antes de viajar, si tienen muchos miedos, lean historias de otras mujeres, sigan un blog de otras mujeres que han viajado sola, que también aprendan un poquito del país a donde van. No es lo mismo ir sola a Europa, que ir sola a Asia, o a algún país islámico. Y sobre todo que los miedos los superen. Viajar sola es una experiencia espectacular, porque al final nunca, nunca se está sola. Entonces eso es lo que va adelante. Gracias.